Con el fin de agilizar el proceso y evitar que bandas organizadas introduzcan drogas, armas u otro tipo de elementos prohibidos, en los centros penales, incluido el CAI de Pérez Celedón, se está aplicando un nuevo sistema para las visitas. Una lista de 15 personas registradas en un sistema digital, donde solo pueden ingresar 3 cada día de visita. Es lo que se topan los visitantes al centro penal. Un formulario donde el privado de libertad incorpora un máximo de 15 visitantes, los cuales se digitan y quedan totalmente digitalizados, con el fin de que de esos 15 visitantes puedan 3, los días de visita, adultos, poder ingresar a visitarlos a ellos. Algunas cosas importantes que usted tiene que manejar en este tema son los cambios de nombres. Sacar o incluir de la lista de 15 está permitido pero cada medio año. El Instituto Nacional de Criminología deja un plazo de que cada 6 meses se pueden hacer cambios. Cada vez se pueden hacer cambios, pueden sacar o incorporar a otras personas. Sí, claro, si son dos hermanos tienen la posibilidad de incorporar a 30 personas. Es por cada privado de libertad que se puede tener un máximo de 15 personas. Estos sistemas permiten tener identificadas a las personas que visitan a los privados de libertad y así evitar que bandas organizadas logren introducir elementos ilegales a los centros penales. Lo que se busca, eso es lo que se busca es de minimizar un poco de aquellas bandas organizadas que tratan de traer personas a que ingresen droga a los centros. Y ese es uno de los fines, sí, familiares y amigos del privado de libertad. Hasta el momento los resultados son positivos. Las personas toman a bien este sistema digital. En Pérez Celedón se usa este sistema en el CAI y en la nueva unidad productiva.